Saludos, gracias, buenas noches. El Comandante General del Ejército Dominicano Mayor, General Ernesto Florian Pérez, hizo un recorrido por la zona fronteriza de Elías Piña, con la intención de supervisar la dotación militar en esta parte limítrofe. Ya estamos comenzando con los recorridos en toda la línea fronteriza. Comenzamos en Dajabón. Estamos aquí en Elías Piña y seguiremos y maní pedernales, porque constantemente estamos tratando de que el soldado y las unidades que están en la frontera estén conscientes de la misión que tienen con el país y con la población de la línea fronteriza, protegiendo sus propiedades, la integridad territorial y sus bienes. El alto mando militar, quien aseguró que la frontera está tranquila, se hizo acompañar del general de Brigada Camacho Viera, inspector general del Ejército y parte del Estado Mayor de esa institución. Esa es la información desde Elías Piña. Ahora conectamos con nuestro compañero Javier Genao en Dajabón. Buenas noches.